hola que tal mis queridos amigos es un placer estar nuevamente con ustedes ahora les traigo una nueva receta que es una receta dulce y bien sabrosa para hacer esta receta les voy a pasar a decir los ingredientes que vamos a estar utilizando y la receta son unos panquecillos azucarados pero ahorita dejen les digo lo que vamos a estar utilizando bueno como les estaba diciendo los ingredientes que vamos a utilizar para hacer esos panquecillos primeramente va a ser harina para pancakes ustedes utilizan de la clase de la clase de harina que ustedes tengan yo voy a utilizar esta pero con la que ustedes tengan a la mano se pueden hacer una taza de esta harina y una taza de harina de trigo la misma cantidad de harina es la misma cantidad si usan dos tazas de estas dos tazas de esta es lo mismo va a ser azúcar pero para el final también es al gusto la cantidad según la cantidad de que vayan a hacer de panquecillos canela en polvo un huevo vamos a utilizar como tres o cuatro cucharadas de lechera una taza lo mismo de esto una taza de lechera de leche de está vamos a utilizar vainilla un plátano lo más maduro que lo tenga y aceite para hacer los panquecillos bueno esos son los ingredientes que vamos a estar utilizando como les digo es una receta riquísima sencillísima y rápida para hacerse volvemos vamos a empezar a decir cómo vamos a empezar a prepararnos bueno vamos a empezar como les dije a hacerla a preparar la masa para hacer nuestros panquecillos vamos a utilizar una licuadora pues ustedes pueden bien batirla con un tenedor o con un de mano está bien vamos a hacer primero la harina la harina de trigo y vamos a ponerle les dije que una la harina igual de lechera de ésta ahí está vamos a ponerle un huevo vainilla eso es al gusto la lechera y la otra harina y el plátano lo voy a poner ya que se para que no se haga muy pesado ahorita se lo pongo lo demás vamos a empezar con este poquito a licuarla empezamos en batirla aquí estamos echando el plátano les dije un plátano muy maduro para que se pueda licuar muy bien ahora vamos a ponerle la otra harina la otra taza de esta otra harina de panquis ahí está la misma cantidad de harina van a usar para la harina de trigo y harina de pancilla vamos a ayudarnos con una cuchara y le vamos a echar tres cucharaditas de leche en esta mezclé o lechera si no le quieren muy dulce nada más póngale una o dos y también le voy a poner dos mejor para que no sea tan dulce con la misma cuchara vamos a ayudarnos un poquito si mira que la mezcla se les hace poquito que está muy espesa le pueden poner más lechera de la líquida o se pueden ponerle leche de la de galón ok aquí tengo ya la mezcla de lo que licué para hacer los panquesillos le vacié poquita en este bueno poquita bien este moldecito que es esto yo lo compré para las salsas pero le corté poquito más porque el piquito estaba muy delgadito porque no tengo la otra para hacerlos entonces hice la mezcla y lo vacié aquí pero para antes de continuar les voy a tenemos unos invitados que ya tienen mucho tiempo que me están diciendo que quieren participar conmigo en un vídeo son mis nietos hermosos dos de dos de mis nietos tengo nueve hermosos nietos dos de ellos que están ahorita aquí conmigo que quieren participar y entonces venganse hijos se los voy a presentar mis dos amores este se llama andro y este otro y lais a ver ellos me quieren ayudar o que lo vamos a poner a ver a ver me van a ayudar a ver que van a hacer que les dije que yo voy a poner la canela y luego yo la voy a poner a ver págalo y pánale y le despacito mijo despacito quieren ayudarme pues a ver pones ahí tu andro la canela ponle bastantito mijo y cuidado si yo te digo ok ahí si ahora si con la cucharita muévele tú ok mira que buenos hermanitos despacito despacito se agarra bien la cuchara mi amor gira así ok listo ¿les gustan estos panquecillos a ustedes? ¿les gustan? ¿mucho? sí ok ahorita vamos a hacer y te van a comer bien mucho es como esos como panecitos ah eso sí ¿les gusta mucho verdad? sí ok ahorita que estén van a ver bueno ya tengo el aceite calentando ahorita que estén vamos a seguir haciendo más ok aquí espérenme por un ladito ok aquí como les dije ya tengo la masa aquí vamos a ponerla en el aceite para empezar a hacerlos bueno pues aquí tengo el aceite ya bien caliente vamos a empezar a hacer los panecillos como les dije esto es bien rápido y aparte quedan bien ricos a los niños les encantan estos panecitos panecillos con una palita de esta vamos a empezar a ponerle aceite arriba para voltearlas para que no se nos vayan a quemar y así lo vamos a dejar hasta que estén bien tostaditos y lo vamos a dejar para echarlos en el azúcar con la canela ok esto ya están listos vamos a sacar los primeros y vamos a echar acá donde está el azúcar ahí huele bien rico la canelita y así lo vamos a ayudar con una cuchara porque están calientes a llenarlos bien bien del azúcar con la canela y así lo vamos a ir poniendo en un plato aparte vamos a hacer echar la segunda tanda nuevamente como les digo esto es rápido rápido y aparte queda muy rico a los niños les gusta mucho quiero aprovechar para mandar un saludo a todas las personas que están viendo mis videos a todos los que se han suscrito a mi canal muchísimas gracias los invito a los que todavía no se han suscrito a mi canal que se suscriban las recetas de maría se llevan a mi canal que les den like y que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los siguientes videos que estoy haciendo miren que bonitas están quedando y aparte quedan tan ricas dar de cuenta los pancakes pero con un sabor poquito diferente pues ya ven ya terminé estos son los últimos ya que quedan miren nomás que fricura y están pero miren bien esponjaditos bien buenos vamos a atacar estos últimos vamos a echarlo aquí en la canela como desde un principio así lo estuve haciendo todos le llenamos del azúcar con la canela y y ahí están ya listos vamos a poner al hombre y vamos a probarlos miren que ricura ya están listos y es como quedaron los panquecillos de canela y con plátano uuuh están riquísimos vamos los voy a vaciar a esta a este plato para acomodarlos para que no se entran encima para que vayan que salieron bastantes yo quiero hacer lo hace lo hace lo hace si lo hace seguro no lo creen ya se los quieren comer verdad donde le puede los voy a dejar con cuidado acá vamos lavando sus manos bien verdad con jabón si ok acomodlos todos fíjate me van a decir cuantos son wow quien quiere comer ya yo yo cuantos quieren me quiero dos nada mas dos si ok yo comio quiero unas doce doce uy te gusta mas mucho de para mi quiero twenty one ok ahorita vamos a ver cuantos salieron ok pues asi fue como quedo la receta del dia de hoy miren que ricura pero esta bastante buena se las recomiendo preparenlas les van a gustar a sus niños a sus nietos para los adultos tambien pues bueno vamos a probar porque estos niños ya estan desesperados con un vasito de leche uff y like listo y aqui les voy a servir unos aqui para que prueben los dos cuantos quieren oye quiero dos diez unos diez no ahorita para probar nada mas ahorita ok ahorita les doy mas ok vamos a probar de ahi a ver a ver aqui esta la leche para cada uno a ver a ver quien come mas rapido a ver quien gala mmm yo tambien quiero perlas quieres probar mmm ahi estan esponjaditos estan bien ricos aqui los de chito mmm son bien buenas estan bien buenas como quedaron bien sabrosas estan bien ricos pues bueno esta fue la receta del dia de hoy los invito a que se suscriban a mi canal a recetas de maria y disculpe se traigo azucar en mi boca las recetas de maria muchísimas gracias por mirar mis videos por compartirlos y los invito a los que no se han suscrito que se suscriban a mi canal y los niños que quieren decirle ehh que estoy hecho el ganas chelo que? a ver que digo que se suscrito a la canal de mi nana que que? que se suscrito a la canal de mi nana o que se suscriban como se llama mi canal? las recetas de maria las recetas de maria ok si saben pues bien amigos muchísimas gracias los invito a que compartan esta receta que la preparen de seguro que les va a encantar y que le den like bien buenas nos vemos hasta la próxima bye bye